Si no quieres escuchar la palabra de Dios, está bien, puedes seguir realizando, yo aquí espero, uno, dos y tres, te quedaste. Padre, gracias por la maravillosa persona que se pudo quedar, Dios te dice en Juan 4.14 Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, te dice el Señor. Si tú buscas mi presencia, encontrarás plenitud de gozo. Y es que en tu corazón hay un vacío tan grande que solamente le puede llenar el Espíritu Santo, que ni la fama, ni el dinero, ni las cosas materiales podrán llenar. Padre, gracias por la persona que se va a quedar. Dios te dice en Josué 1.5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Te dice el Señor, adonde sea que tú vayas, yo iré contigo, mis pies serán tus pies, mis manos serán tus manos. Y cuando tengas que hablar mi boca, será tu boca, te dice el Señor. No tengas miedo, no desmayes, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo te ayudo, yo soy quien peleó por ti. Y sobre todas las cosas, te daré la victoria, si tú lo crees. Coméntame y comparte este video. Dios te bendiga. ¡Gracias!